...en la provincia de Mendoza, la bebita de apenas dos meses que murió el pasado 14 de agosto, víctima de abusos y de maltrato. Les entregaron restos cadavéricos de la pequeña a los cuatro abuelos que se presentaron en la morgue judicial luego del escándalo que ustedes saben hubo en ese lugar, porque cuando el viernes la empresa funeraria fue a retirar los restos de EMA, allí les explicaron que no lo encontraban. Se lo habían dado a otra funeraria por error para que justamente lo cremara con los restos del cuerpo de un adulto. Bueno, este martes finalmente por la noche se concretó la entrega. Después de la misma, los familiares de EMA junto con los abogados dejaron constancia escrita y firmada de que les estaban entregando restos que no podían identificar como pertenecientes a la BEBA. Asimismo reclamaron que se vayan a determinar las responsabilidades administrativas y penales de la morgue judicial que depende del cuerpo médico forense. Por este caso, hasta el momento, cuatro empleados de la morgue judicial han sido desplazados de sus lugares de trabajo y se realiza una investigación justamente para determinar quiénes tuvieron que ver con lo ocurrido. Es importante señalar lo que va a pasar esta tarde, Marisol, ya sobre el cierre. A las 16.30 en un cementerio privado lo que van a hacer los familiares de la BEBA es darle una despedida simbólica con esto que les han entregado una bolsa que en el interior tiene restos que como dejaron sentado no pueden determinar si realmente son de EMA o no.